Hoy comentamos en nuestra línea editorial que en su estrategia por distanciarse de los otros partidos del bloque constitucional, Pedro Sánchez ha anunciado que no apoyaría un gobierno presidido por Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, en Cataluña, porque dice, entre otras cosas, que Ciudadanos se ha convertido en la media naranja del PP. Es verdad que a continuación Sánchez afirmaba también con contundencia que en ningún caso apoyarían un gobierno presidido por un independentista. De manera que la propuesta electoral del PSOE en Cataluña solo provoca confusión. Pero lo que está claro es que si llegado el momento las fuerzas constitucionales en el nuevo Parlamento, después del 21 de diciembre, suman, si Pedro Sánchez impidiera que se conformara una mayoría constitucional de gobierno, sería una grave irresponsabilidad y además tendría un coste elevadísimo para el PSOE en el resto de España. Es verdad que tras un momento en que hemos visto erguirse a un Pedro Sánchez con estatura de estadista a la hora de apoyar al gobierno de Rajoy en la aplicación del artículo 755, ahora parece que Sánchez vuelve a su obsesión por la equidistancia y a primar los intereses tácticos de su gobierno. Pero es importante subrayar que después del 21 de diciembre, formar un gobierno constitucional en Cataluña, si es que es posible, es una responsabilidad histórica que los socialistas no van a poder eludir.